¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de euros, producto de los recortes que hubo en Sanía y Educación. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es una vergüenza, obviamente. Lo que es interesante es que esto ya lo han ido haciendo en el primer rescate de Caja Madrid al principio de la crisis, en el fondo de rescate bancario en la fusión de cajas, etc. Pero en este caso ha sido como mucho más visible, porque se ha visualizado todos los productos tóxicos que tenía Bankia, toda la estafa que significaba el resultado de la especulación financiera y aparte hay una cifra como muy contundente para la opinión pública, para la gente que habla en los bares, en los trabajos y tal, y es que la cifra, más o menos, la cifra que han dado a Bankia para rescatarla coincide con la cifra total de los recortes en Sanidad. Entonces la gente está empezando a ver, no es solamente un rescate más, sino que aparte coincide con el resultado de las elecciones en Grecia, que empieza a plantear debates entre la gente y empieza a romper el consenso de que la Unión Europea es inmutable, de que la austeridad y el pago de la deuda y el euro es inmutable, y entonces la gente empieza a tener debates, ¿no? Hostia, pues por ejemplo, el ejemplo de YPF, ¿no? Mucha gente aquí en España ha utilizado el argumento nacionalista de que nos han robado una empresa nuestra, pero mucha gente empieza a decir, pues ¿por qué no? ¿no? Y con los bancos también el argumento que hace un tiempo era un argumento extremadamente radical como nacionalización de la banca, ahora empieza a ser un argumento que mucha más gente asume, ¿no? Vale. Ulegue, quisiera también una reflexión, si me puedes hacer, al respecto. Estamos dentro de una movilización que es la Moción del 15M, que tiene una fuerza realmente impresionante, que moviliza a un grupo humano muy grande. ¿Tú crees que esto podrá llegar a un tiempo ser, generar una opción de gobierno? Bueno, obviamente no. O sea, para empezar, el 15M sale en un principio como un rechazo, por un lado la crisis, por un lado los recortes, por un lado a lo que significa la estafa de los bancos, la crisis dirigente, pero también al modelo de representatividad. Es decir, sale la gente a la calle de algún modo en contra de que los partidos institucionales nos representen, que la burocracia sindical, los dirigentes sindicales nos representen. Entonces, es un movimiento que cuando empieza a reivindicar democracia real ya, es un tipo de democracia que aparte se plasma en cómo se ha organizado el 15M desde el principio, que es de forma totalmente horizontal en asambleas. Es un rechazo a la falta de democracia de los mercados que imponen las políticas en los gobiernos, pero también de los mismos partidos del régimen. Incluso también a las burocracias sindicales, cuando tendrían que movilizar, convocar jueces generales, controles de cortes, no lo hacen. Entonces, hay de un inicio, del momento que hicimos, un rechazo a los partidos, con lo cual, obviamente esto no va a pasar. Otra cuestión es que la ambolización provoca cambios reales en la política. En el caso de Grecia es obvio, ¿no? Por ejemplo, es un país donde hay ahora mismo una burocracia general cada seis semanas. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que las opciones políticas han polarizado, los partidos de siempre tradicionales han derrumbado y ha aumentado la ultraderecha. Y por el otro lado, la izquierda más radical, o incluso izquierda más moderada, como puede ser Siriza, que parece como la gran ganadora, pero que sí que plantea, si no, no al pago de la deuda, pero, bueno, renegociar el memorándum, etc. Yo aquí no me oposiciono de entrada, pero sí que es cierto que las movilizaciones, una, consiguen victorias pequeñas, como frenar el cierre de un hospital, etc., pero a la vez en un nivel de conciencia. Pero lo importante para toda la gente del movimiento no es los resultados en el Parlamento. O sea, lo importante es cómo en el proceso de la lucha intentamos frenar lo más crudo de la crisis, lo más crudo de los recortes, y a la vez en este proceso, en el proceso de autoorganización, no solo autoorganización para resistir, sino autoorganización para construir otro mundo. Esto es el argumento que mucha gente utiliza, que es ir más allá del capitalismo, ¿no? Otra gente no, quizá, porque es un movimiento diverso, etc., ¿no? Pero el sentir mayoritario del movimiento no es plantear crear un partido político, ni entrar en el Parlamento, todo lo contrario, es un rechazo al Parlamento y lo que significa como modelo de representatividad. Colegues, es curioso, volviendo a España, a Cataluña principalmente, que las principales organizaciones sociales y los principales sindicatos, Comisión de Obras y UGT, no estén presentes. Bueno, eso en realidad no es verdad, porque, claro, no están presentes de forma visible, porque, claro, provocan un rechazo, es decir, de algún modo, la gente, toda la generación que no ha vivido la lucha sindical de la transición de los 70, que ha tenido trabajos precarios, que trabajos donde no hay ninguna tradición sindical, o incluso donde han vivido traiciones, han vivido firmas de convenios, despidos, etc., que ven los sindicatos no como aliados, sino a lo contrario. Entonces, los sindicatos no se visualizan, pero una cosa que es obvia es que todas las bases de estos grandes sindicatos, los afiliados, incluso delegados, en las grandes manifestaciones que hemos hecho, vienen. Porque lo que ha conseguido el 15M no es un movimiento cerrado a nivel de estructuras, en el 15M muchas cosas. Han surgido desde las acampadas en la plaza iniciativas, luchas, que no se ponen la etiqueta de 15M, pero que son 15M en el sentido que es un ciclo de movilización que empezó hace un año, empezó antes, pero que está habiendo un proceso de reconcienciación y de recuperar las ideas como solidaridad, de que se puede luchar, etc. Entonces, no están, no están liderando la movilización, como en otras veces, en otros procesos sociales, los sindicatos mayoritarios dominaban, lideraban las luchas, ahora se han quedado un poco atrás, pero de algún modo lo que estamos consiguiendo es arrancar a esta gente a sus bases e incluso radicalizar el discurso de las bases de esos sindicatos y esto está empezando a tener efectos. Vale, Oregue, muchas gracias. A ustedes. ¡Anda el aire! ¡Sos un rato! ¡Anda el aire! ¡Sos un rato! 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 Gracias por ver el video.